Y ya que hablamos de elecciones, hablamos de unidad demócrata, porque el senador electo por Santa Cruz, Oscar Ortiz, ha ratificado que esta alianza opositora política ha extendido la mano al alcalde de La Paz, Luis Revilla. Ortiz dijo que ahora solo esperan la respuesta del alcalde paseño, evitando ingresar en alguna controversia por las últimas declaraciones vertidas por Revilla. Mire, nosotros creo que hemos sido claros, hemos expresado una voluntad de trabajar juntos, Rubén lo ha hecho muy explícitamente, hemos extendido la mano, y obviamente cuando uno extiende la mano, dependen de las otras personas, si la quieren tomar, ya será una responsabilidad que él tenga que asumir. Como le digo, nosotros respondemos por nuestras actitudes, por nuestras posiciones, nuestra posición en el caso de la Ciudad de La Paz, como Rubén lo mencionó muy claramente, fue de extender la mano. Las otras personas, en este caso el señor Revilla, tienen que decidir si quieren tomar esa mano. Ya nosotros evaluaremos, no creo que sea muy productivo andar polemizando, discutiendo sobre la forma de construir unidad por los medios, habrá que hacer las conversaciones, los diálogos correspondientes, y se verá si hay condiciones de trabajar de forma conjunta. Gracias por ver el video.